es la limbo de abriana como siempre digo chiquitica y aparentemente flaquita no tiene que ver con lo que realmente hay de grasa miren la parte superior de ella del abdomen donde ya se quitó un poco del líquido de anestesia y miren el pliegue que tiene un pliegue súper grande miren el medio del lado acá ahora en unos instantes vamos a ver como esto sale completamente yo lo aspiro desde abajo ella está ahí súper tranquila son clientes en la lipo con anestesia local como usted ven el bloqueo es total tenemos a adriana lópez completamente aspirada ya un abdomen que era cargado de grasa ya se ven sus costillas que estuvieron escondidas por mucho tiempo todo completamente aspirado nada de grasa nada de grasa completamente aspirado y un pliegue parejo como ven en el mismo pliegue en todos lados una súper liposucción